Oh, 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 oh Prometí no enamorarme, pa' evitar la desilusión Prometí no entregarme, huyéndole a la traición Pero en el corazón nadie manda, él siempre toma la decisión Y cuando llega el dolor, quien lo paga soy yo No sé cómo sucedió, que ni cuenta me di El amor tocó a mi puerta, y sin querer la vi No sé cómo sucedió, que ni cuenta me di El amor tocó a mi puerta, y sin querer la vi No sé qué hacer con tanto amor, necesito guardarlo Necesito a alguien que haga de banco con caca fuertito Para saber en quién confiar, en quién puedo gastarlo Porque la última vez que lo entregué alguien me robó Amor perfecto solo en telenovela Pero en la vida real es ciencia ficción No sé cómo sucedió, que ni cuenta me di El amor tocó a mi puerta, y sin querer la vi No sé cómo sucedió, que ni cuenta me di El amor tocó a mi puerta, y sin querer la vi No, 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 no Prometí no enamorarme, pa' evitar la desilusión Prometí no entregarme, huyéndola a la traición Pero en el corazón, pero en el corazón Pero en el corazón nadie manda, el siempre toma la decisión Y cuando llegue el dolor, no sé cómo sucedió, que ni cuenta me di El amor tocó a mi puerta, y sin querer la vi Amor perfecto solo en telenovela Pero en la vida real es ciencia ficción Amor perfecto solo en telenovela También a telenovela Pero en la vida real es ciencia ficción Zhiyui, Cela Boldlan Music La crema también DE LAR Díselo Quiere ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 la, 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 la